Hola a todos. El histórico resultado obtenido por el Partido Popular en las pasadas elecciones y el hecho de que su discurso estuviera centrado en la recuperación turística transmite un mensaje muy claro. El discurso de toma de posesión del nuevo presidente del gobierno balear, José Ramón Bauzá, fue un continuo guiño al sector turístico como la gran esperanza de la economía, el empleo y el bienestar de empresarios, de ciudadanos y de turistas. Hoy ya tenemos equipo turístico. Carlos Delgado tomó posesión de su cargo como conseller de turismo y anunció la incorporación de Jaime Martínez como director general. Ambos han sido la cabeza turística visible del ayuntamiento de Calviá durante los ocho últimos años, un destino eminentemente de sol y playa al que han intentado complementar con apuestas de otros segmentos y sobre todo desestacionalizadoras. Son muchos los retos que el nuevo equipo de gobierno tiene por delante y numerosos los escollos, principalmente económicos. La ventaja que de nuevo parece que todos entienden que el turismo es la gran oportunidad y que no tendremos muchas más. Ya se han apuntado acciones concretas, la revisión de la legislación, la actualización de la ley general turística y los planes directores sectoriales. Especialmente importante es el propósito del nuevo gobierno de eliminar la inseguridad jurídica y acelerar los pagos para que no sea desde luego el gobierno balear el principal moroso de la comunidad. Es cierto que hay dificultades económicas pero más importante que éstas es ahora la voluntad y el trabajo, la cohesión de las distintas fuerzas, la colaboración público-privada y sobre todo la confianza del empresariado en forma de inversión y empleo. Como apuntó el propio Bauzá, el modelo del que hemos vivido no surgió de los despachos de unos políticos sino de la visión y el atrevimiento de unos empresarios. Es hora de que unos y otros lleven de nuevo a baleares al lugar que nunca debió perder. Buenas semanas y buenas ventas.